Dentro de un mes será erigido el Santuario del Patrocinio de San José en Talavera de la Reina. Será el segundo en nuestro país una iniciativa del señor arzobispo de Toledo que surgió en 2020 tras la celebración del Año Santo. Buenas noches. Dar a conocer a San José y fomentar su devoción son los objetivos de este santuario que estará ubicado en un barrio sencillo de la ciudad de la Cerámica. Hoy conoceremos cómo se está preparando esta comunidad parroquial. Continúan las movilizaciones del sector primario en toda España y por ende en Castilla-La Mancha. Mañana partirán desde distintos puntos de la región caravanas de tractores con destino Madrid que atravesarán las cinco provincias. Esta tarde el ministro de Agricultura ha mantenido un encuentro con los consejeros de toda España para avanzar en una línea de trabajo común de cara al encuentro de ámbito europeo que se celebrará esta misma semana. El presidente de Castilla-La Mancha ha felicitado a Alfonso Rueda por conseguir la mayoría absoluta en las elecciones gallegas e invita al gobierno central a reflexionar por la caída sin precedentes del Partido Socialista. Emiliano García Page ha mostrado su solidaridad con Besteiro asegurando que ha sido una campaña electoral muy dura por el panorama nacional. Apenas 24 horas ha tenido de desarrollo la querella interpuesta contra Milagros Tolón. El juez archivó la causa por sobrecimiento al carecer, según palabras del auto, de fundamento. El Grupo Municipal Socialista ha pedido este lunes la dimisión o el cese inmediato de Juanjo Alcalde, único concejal del PP que manifestó su decisión de seguir adelante en este proceso judicial. Así de viajera es la placa del Callejero de Nueva Orleans que luce en el Museo Ruiz de Luna. Fue realizada por este taller en 1957 e instalada en la antigua Plaza de Armas de la ciudad estadounidense. Más de 60 años después y gracias a un talaverano que viajó hasta allí y vio su mal estado, ha vuelto a la ciudad de la cerámica. Será dentro de un mes cuando se erija el Santuario del Patrocinio de San José en Talavera de la Reina. Tras la publicación de la Carta Pastoral del señor Arzobispo de Toledo sobre la devoción a San José y su patronazgo en la Iglesia, han comenzado los actos y actividades en esta comunidad parroquial que pretende dar a conocer a San José y extender su devoción. En el barrio de patrocinio de Talavera de la Reina encontramos este templo dedicado al patrocinio de San José que se terminó de construir en el año 1966 y en sus comienzos pertenecía a la parroquia de San Andrés. Fue ya en el año 1979 cuando el cardenal don Marcelo González Martín lo erige como parroquia. Es un barrio sencillo de gente que ha venido de los alrededores de Talavera, vino en los años 50, los años 60 y se ha ido estableciendo aquí, tendrá unos 3.500 habitantes más o menos y ya los hijos de estos sí que ya son propiamente de aquí, un barrio principalmente obrero. Dentro de un mes será erigido como Santuario del Patrocinio de San José, una iniciativa del señor arzobispo de Toledo ante el año de San José en 2020. Él estuvo aquí para clausurar ese año porque esto fue templo jubilar y en aquel momento pues él se le pensó que estaría bien que hubiera en esta zona porque no había ningún solo, ni un solo templo dedicado a San José más que este, que hubiera en esta zona una iglesia dedicada a San José, dedicada a difundir la devoción a San José y a acoger gente que quisiera celebrar a San José. Esta comunidad parroquial ha asumido con gozo la propuesta y desde distintos ámbitos se han organizado diferentes actos y actividades que sirvan como preparación a la proclamación del Santuario de San José y comienzo del Año Santo. Cuando se propone, pues la verdad es que la idea es preciosa, dar a conocer a San José, que aquí todo el mundo le tiene mucha devoción, es precioso. Y hemos ido construyendo, construyendo no medio de edificios, sino haciendo cosas para difundir esto, desde los siete domingos de San José, el aceite de San José, una biblioteca dedicada a San José, las peticiones a San José. A las siete de la tarde, el próximo 19 de marzo, será la Santa Misa en la que será erigido este templo como santuario del patrocinio de San José, en una celebración que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo y que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. Tras casi dos semanas de protestas, la jornada de este lunes ha arrancado con nuevas tractoradas en distintos puntos del país, de cara al encuentro que reunirá a los ministros de Agricultura de la Unión Europea el próximo día 26 en Bruselas. Mañana, diferentes caravanas de tractores atravesarán las cinco provincias castellano-manchegas en dirección Madrid. Agricultores y ganaderos organizados por Unión de Uniones volverán mañana a sacar sus tractores a la calle con la vista puesta en llegar a manifestarse ante el Ministerio de Agricultura el miércoles 21 de febrero. Para ello, saldrán un día antes, es decir, mañana martes, y seis rutas pasarán por Castilla-La Mancha. La primera saldrá del recinto ferial de Mianjadas y llegará al polideportivo Andrés Torrejón de Móstoles. A las 11 saldrán de Pedro Muñoz y Campo de Criptana, a la una desde Morepulgar pasando por Toledo. Todos ellos harán noche en Desguaces la Torre, en Torrejón de la Calzada. También a las 11 saldrán los de Molina de Aragón, que llegarán al campo de fútbol Pedro Escartín y al recinto de Apag, en Guadalajara. A las 12 la salida se hará desde Tarancón hasta el recinto ferial de Arganda del Rey. También llegarán a Arganda los que salgan desde Güete a las 12 y media del mediodía. Una vez pasada la noche, todos los convoyes saldrán a las 8 de la mañana camino a Madrid, exceptuando los que entren por Guadalajara, que lo harán dos horas antes. Esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha ha mantenido un breve encuentro con agricultores de Miguel Turra, a quienes ha expresado su apoyo. De cara a la reunión con el ministro, García Page apuesta por una estrategia común de todas las comunidades autónomas. Y desde luego nosotros tenemos una estrategia que si sale adelante, coaligando todas las opciones que hay de las distintas comunidades autónomas, podemos plantear una plataforma de cambio, de reforma, de mejora en la gestión del campo español y por tanto europeo, que es muy útil. Hay que intentar conducir toda la energía movilizadora de estas movilizaciones últimas hacia objetivos realistas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este lunes con las comunidades autónomas para escuchar las propuestas de los consejeros y trasladarlas a la Comisión Europea. La mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia tiene su eco en Castilla-La Mancha. El presidente de la región celebra que no hayan entrado en el Parlamento gallego las fuerzas independentistas e invita al Gobierno Central a reflexionar sobre el resultado del Partido Socialista gallego en los comicios. Emiliano García Pagia ha mostrado su solidaridad con Gómez Vesteiro tras los resultados del Partido Socialista gallego en los comicios celebrados este domingo. Mantiene que ha sido una campaña dura con un panorama nacional que no era el idóneo. El líder socialista invita a la cúpula de su partido a reflexionar ante lo que ha pasado y lo que puede pasar. Llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil y que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también provocar una reflexión profunda porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. El presidente regional mantiene que los resultados electorales de Galicia no son del todo extrapolables a Castilla-La Mancha pero sí al panorama nacional. Por su parte la portavoz parlamentaria del PP regional asegura que los gallegos han dicho sí a la moderación y pide a Emiliano García Page que deje de apoyar los pactos de Pedro Sánchez. Preguntamos si después de lo que pasó ayer en Galicia a Emiliano García Page le quedan ganas de seguir apoyando las barbaridades de Sánchez, si va a seguir manteniendo la barbaridad de apoyar con sus votos, con los de sus diputados nacionales en el Congreso pero también internamente en sus foros internos del Partido Socialista todas las tropelías de Pedro Sánchez. Agudo celebra los resultados electorales en Galicia porque sostiene que son buenas noticias para la región y ponen al Partido Popular como la única vía para acabar con los muros que Pedro Sánchez está construyendo en España. Publicada la oferta de empleo de la Diputación Provincial de Toledo, se abren procesos tanto de oposición libre como de promoción interna. El actual equipo de gobierno materializará también los compromisos del Ejecutivo anterior. Contempla 13 plazas por oposición libre y 14 por promoción interna. Estas 27 plazas hay que sumarle las que en 2022 prometió el anterior Ejecutivo y no se realizaron y que la corporación actual asumirá y materializará. Además, también cuentan las seis plazas de oposición libre y tres de promoción interna que ofertará el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. De este modo, se alcanza una tasa de reposición del 120% en la oferta de empleo público por oposición libre y del 100% por promoción interna. También se incluye en esta oferta el proceso de estabilización de 220 empleados en 37 especialidades, en su mayoría del ámbito sanitario, que se verá completada antes del mes de junio. De esta forma, el Gobierno de la Diputación de Toledo garantiza la calidad de prestación de servicios públicos y refuerza el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos con los sindicatos. Fundación Eurocaja Rural abre la convocatoria de ayudas sociales 2024, ampliando el número de proyectos beneficiarios hasta 36. Podrán participar las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, promover el desarrollo rural o fomentar la investigación. Las entidades que estén interesadas pueden presentar sus proyectos a través de la web de Fundación Eurocaja Rural hasta el 22 de abril. La Fundación Eurocaja Rural destinará ayudas que van desde los 2.000 a los 4.000 euros, dependiendo de la categoría. El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha comenzado a implantar la cirugía mínimamente invasiva de puerto único natural para el tratamiento quirúrgico de distintas patologías ginecológicas, como la extirpación de ovarios o de útero. Este nuevo procedimiento quirúrgico combina la cirugía vaginal con la alaparoscopia, lo que permite realizar diversas cirugías en un mismo acto, sin cicatrices visibles al acceder a los órganos a través de un orificio natural. La última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dejado a la sanidad de la región, aprobada con un 6,27 de media. El 41% de la población responde que la sanidad de Castilla-La Mancha funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios. En concreto, las consultas de atención primaria reciben un 6,38 de media, calificación que responde al tiempo de espera entre que un médico de la atención primaria cita a un paciente con un especialista y este le atiende, es decir, más de tres meses en la región. Por este motivo, el 41% de los ciudadanos declaran haber acudido en los últimos 12 meses a una consulta privada con un especialista. Los municipios que componen la Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo, han sumado cerca de 300 nuevos habitantes desde 2021, año de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. Entre los beneficios destacan las deducciones del IRPF autonómico para aquellos que viven en zonas despobladas. En la pasada campaña de la renta, más de 80.000 personas se beneficiaron de estas desgrabaciones. Según los datos actualizados esta semana por el Ministerio de Trabajo, el año pasado se registraron en toda España 625.000 siniestros con baja en los que murieron 721 trabajadores. En Castilla-La Mancha, la tasa de incidencia media de la siniestralidad laboral bajó en un 13% en 2023, pero subió un 4,8% la de accidentes mortales, que alcanzaron 33 de un total de 27.646 siniestros. En relación con el número de personas con empleo en cada momento, el índice de incidencia total fue de 2.715 accidentes por cada 100.000 trabajadores. La esclavitud a la Virgen del Sagrario nos hace libres. Son las palabras del señor arzobispo de Toledo este sábado durante la celebración de la Santa misa con motivo del centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario. La catedral primada acogía la Eucaristía, que finalizó con la procesión hasta la capilla de la Virgen, donde entonaron la salve. La esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo, ha cumplido 100 años. Con este motivo, la catedral primada acogía en la mañana de este sábado 17 de febrero la Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el señor arzobispo de Toledo, en la que ha participado el obispo auxiliar y un grupo de sacerdotes, además del cabildo de la seo toledana. Don Francisco Zarrochavés reconocía en su homilía que la esclavitud a la Virgen del Sagrario nos hace libres. La Virgen es la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra, pero es esclava del señor porque vive en esa libertad de los hijos de Dios. Y el peligro del corazón humano, como nos dice el Papa Francisco, es volver a la nostalgia de la esclavitud, a decir qué bien estábamos nosotros en Egipto cuando vivíamos comiendo los ajos, las cebollas y, bueno, pero estábamos así, pero teníamos algo, ¿no? Era el domingo 17 de febrero de 1924 cuando a las 10 de la mañana se fijó la fecha para la constitución de la mencionada esclavitud, lo que se hizo con la máxima solemnidad y la presencia de una gran representación de la ciudad. Cien años después, su devoción sigue creciendo en una ciudad eucarística como es Toledo. En su homilía, don Francisco Zarrochavés expresó que la voluntad de María es la voluntad de Dios y que ella, al decir, haced lo que él os diga, nos enseña cómo tenemos que vivir. Ese es el testamento espiritual de la Virgen. Una vez terminada la Eucaristía en procesión, los asistentes fueron hacia la capilla del sagrario, cantando el himno de la esclavitud y, frente a la imagen de la patrona de Toledo, entonaron la salve. Ya se ha quedado este Instituto de Seseña tras los actos vandálicos de varios alumnos y exalumnos del centro. La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otra por realizar estas pintadas machistas y homófobas en las paredes del centro. Cuatro detenidos son menores y el resto mayores de edad. Entre las pintadas había expresiones en contra de las mujeres y hacia el colectivo LGTBI dirigidas a dos docentes del centro por su orientación sexual e identidad de género. Se les atribuye presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas, promoción e incitación al odio, delitos de daño y un delito de hurto tras robar el spray con el que realizaron las pintadas del centro educativo. Precisamente hoy hemos conocido los costes que el vandalismo grafitero en los trenes de Renfe genera a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Durante el año pasado la región gastó en limpieza 333.000 euros, son 912 euros diarios. El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Toledo archivó el pasado viernes la querella interpuesta contra la delegada del Gobierno y exalcaldesa Milagros Tolón por falta de fundamento de la acusación. Tras conocerse el archivo, Tolón manifestó su confianza plena en la justicia. Este lunes el Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión del concejal del PP, Juanjo Alcalde. Apenas 24 horas ha tenido de desarrollo la querella interpuesta contra Milagros Tolón cuando era alcaldesa por los concejales del Grupo Municipal Popular de la anterior corporación. El titular del Juzgado Nº 1, que admitió la querella, señala en el auto de sobreseguimiento libre que evidenciaba la falta de fundamento de esta acusación. Milagros Tolón manifestaba horas después su absoluta confianza en la justicia. Y esto yo creo que es muy relevante. El Partido Popular ocultó datos al propio juzgado, según dice el auto del juez, sabiendo que lo estaba haciendo y sabiendo que todo esto era falso. Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ratificaba en su confianza y respeto a las decisiones judiciales. Respeto a las decisiones judiciales. Esta misma semana había un juez que, bueno, habría una causa por malosación y se respetó. Y exactamente igual, esta misma semana, ayer mismo, ese juez pues archivaba la causa. Por lo tanto, máximo respeto, como siempre, a las decisiones judiciales. Del total de concejales que presentaron la querella, únicamente Juan José Alcalde manifestó su deseo de seguir adelante con la misma, una vez comunicada la decisión del juzgado de admitirla a trámite. Esta mañana, el Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión de alcalde o suceso inmediato por parte del primer edil, asegurando que es una persona que ya no tiene credibilidad y ha demostrado una falta de respeto a la justicia. Las nuevas instalaciones del pabellón de la Escuela Central de Educación Física de Toledo serán una realidad para el próximo curso escolar, un espacio que ampliará la oferta de actividades en la ciudad, impulsando el deporte en personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y jóvenes para luchar contra el sedentarismo. La rehabilitación del pabellón de la Escuela Central de Educación Física contará con una inversión de más de 3 millones de euros para la reforma, tanto exterior como interior, del edificio. Más de 3.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas con 1.300 de pista adaptable a tres más pequeñas que permitirá realizar actividades simultáneas. Los vestuarios y la sala de esgrimas se ubicarán en la parte inferior. Además, se retirará el amianto de las cubiertas y se mejorará el entorno con zonas verdes y ajardinadas. Se trata de un pabellón moderno, luminoso, sobre todo sostenible porque vamos a tener la instalación de placas fotovoltaicas, una iluminación con luces LED que reducen drásticamente el consumo de la instalación y totalmente sostenible. La obra se encuentra en licitación y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de febrero. Después, el proyecto se ejecutará en un máximo de seis meses. Hasta entonces, los 6.000 usuarios del Patronato Deportivo Municipal serán reubicados en los institutos Garcilaso de la Vega y San Lucas, el Centro de Mayores San Antón, Centro Social de Buenavista y los pabellones Javier Lozano y el Instituto María Pacheco. En 1957, la fábrica Ruiz de Luna recibió el encargo de elaborar un conjunto de placas de cerámica para la ciudad de Nueva Orleans. Cuatro de ellas se instalaron en la que había sido la Plaza de Armas Española en el siglo XVIII. Pero la historia no termina aquí. Una de esas placas ha vuelto a su lugar de origen, Talavera. Ha sido restaurada y ya luce en el Museo Ruiz de Luna. Que Talavera fue uno de los centros artísticos e industriales más importantes del país gracias a su cerámica es sabido por todos. No hay más que recorrer los pasillos del Museo Ruiz de Luna para comprobarlo. Pero dejen que les mostremos un ejemplo de ese esplendor que alcanzó en el pasado. Esta placa del callejero de Nueva Orleans. Luce aquí gracias al Talaverano Antonio Lor, que viajó a la ciudad norteamericana y al ver su mal estado, quiso traerla. Se fue al Ayuntamiento de Nueva Orleans a comunicar que él era de Talavera y que quería hacer como una proposición. Quería recoger esta pieza, conservarla y a cambio traerle de España unas similares. Así que ofreció la posibilidad de sustituirla por otra nueva junto a tres más ubicadas en Jackson Square, la antigua plaza de armas española entre 1762 y 1803 y al regresar encargó cuatro placas idénticas a las originales. Luego el trabajo también del taller de Simón Timoneda que dedicó a hacer la réplica de las placas para volver a llevarlas a Nueva Orleans y allí descansan. Allí tienen la placa, con quien lo hizo y a qué se debió y toda la historia. Una historia que parte de 1957, cuando la fábrica de Ruiz de Luna recibe el encargo de elaborar un amplio conjunto de placas de cerámica para la ciudad estadounidense. Estamos hablando de unas placas que se hicieron a finales de 1950 por el taller de Ruiz de Luna. Casualmente, pocos años después, el taller ya cerraría y Nueva Orleans contactó con Ruiz de Luna, se realizaron y se llevaron allí. O sea, ya el poder comunicativo y expresivo y artístico del poder de la cerámica de Talavera fuera de nuestras fronteras. Antonio Lor Carretero pensó que esa placa debía estar en el Museo de Cerámica de su ciudad y en 2017 la donó por su singular valor histórico. Gracias a su generosidad, ahora todos podemos contemplarla. El programa Caminar Juntos se desplaza hoy hasta el Hospital Nacional de Parapléjicos para conocer cómo es la labor que desempeñan allí los capellanes, sacerdotes que acompañan y consuelan en los momentos decisivos de la vida de los enfermos de lesión medular. Cuando aquí llegan los pacientes, pues ya vienen de distinta manera. Hay pacientes que ya vienen con mucho ánimo, concienciados de lo que hay, de lo que le ha pasado y con muchas ganas de trabajar y de rehabilitarse. Luego hay otros que vienen a lo mejor un poquito más desanimados, un poco más decaídos. Entonces hay un poco de todo. Si desea tramitar la PAC, pulse 1. Si desea tramitarla online, pulse 2. Disculpe, pero no le he entendido. Tramitar la PAC no es un juego. Y no acertar con profesionales puede traer consecuencias. Infórmate en eurocajarural.es o en nuestras oficinas. Tu PAC, siempre en Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Tras un fin de semana con un tiempo propio del mes de mayo, la semana comienza en la misma tónica. Continúan las temperaturas primaverales. A mediodía los termómetros han marcado los 20 grados en este 19 de febrero. Pero este buen tiempo tiene fecha de caducidad. La vuelta al invierno se producirá el jueves con la llegada de un frente frío que traerá consigo aire polar marítimo. Cambio radical climatológico con viento y lluvia por toda la península. Además supondrá un desplome térmico que dejará máximas de un solo dígito en muchas provincias. De momento para mañana seguimos disfrutando del anticiclón con cielos completamente despejados y el sol luciendo y calentando desde primera hora de la mañana. Las temperaturas mínimas comienzan a bajar y no se descartan heladas débiles en Cuenca y Guadalajara. En la provincia de Toledo continúan los cielos despejados y las altas temperaturas se alcanzarán de máxima 19 grados y de mínima 3. Hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!